Y al final, Xuanyu no estaba herido gravemente después del atentado que sufrió. Es decir, una lata de salsa de tomate fue la que lo salvó y eso fue lo que hizo creer a todo el mundo que había sangrado. Pero ¿por qué mintió? Cuando estaba en el hospital, escuchó a Yuma y Ren decir que todavía no estaban casados y por eso actuó un papel de herido grave. Pero Yuma y Ren descubrió que no estaba herido en el brazo. Es así que él no puede contenerse al querer darle muchos besos de amor. De esos intentos, Yuma y Ren escapa milagrosamente hasta en el lugar de trabajo de Xuanyu frente a sus estudiantes. Un clip adicional, la archenemiga de Yuma y Ren le entrega a las pruebas el plan trazado por Yuma y Ren que tenía que ver con Xuanyu. Este lo analiza y verifica las concordancias con lo que ha pasado entre ellos. ¿Qué pasará entre ellos después de la revelación de estos documentos? Adiós. Sobrando.